Díaz estuvo detenido por el delito de robo agravado por el uso de arma impropia y por el uso de arma de fuego en tres hechos. Bueno, ¿estos hechos fueron investigados o fueron aquí en Marcos Juárez, cometidos aquí en Marcos Juárez? Sí, fueron hechos cometidos aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Bueno, ¿implicados con otros sujetos? Con otros sujetos más, actualmente en la causa, en la investigación que sigue vigente, son cinco los imputados por los delitos, de los cuales en este momento hay tres detenidos, uno en libertad, que es mi defendido Díaz, y un prófugo. Bien, de esos detenidos hay un policía que es de apellido Altina y otro sujeto más que no es de Marcos Juárez. Sí, exacto, dos sujetos más que no son de Marcos Juárez, entiendo que son de Rosario. Bueno, ¿y por qué no liberaron a Díaz? ¿Cuál es la acusación que él tenía? ¿Por qué se lo involucra? ¿Por qué se lo vincula con estos hechos? Una vez que el fiscal de introducción de Marcos Juárez dicta la prisión preventiva de Díaz, nosotros nos opusimos, fue encima, justo se dio que nos tuvimos que oponer a la prisión preventiva previo a la feria, entonces por eso durante todo enero no hubo actividad, pero en febrero, cuando el juez de control toma razón de la causa, entiende a raíz de nuestro pedido de que Jorge Díaz no era una persona peligrosa y que podía transcurrir el proceso en libertad. Es decir, esta cuestión de la falta de peligrosidad procesal es lo que lo beneficia a él para hoy estar en libertad. Es una persona que no tiene antecedentes penales, que tiene una familia, un domicilio, que tiene un trabajo, que actualmente está trabajando y por supuesto está libre bajo una fianza que prestamos con total seguridad de su comportamiento y de que no va a entorpecer el proceso y bueno, cada vez que se lo cita él concurre y bueno, bajo todas las obligaciones de ley. Específicamente, ¿qué hacía Díaz? Porque él iba a robar o, como se dice en la jerga popular, entre comillas, vendía información, actuaba, era un autor intelectual de los hechos, colaboraba, ¿de qué manera? ¿Por qué estaba detenido? En realidad, todas esas afirmaciones yo no las haría. Yo diría que él simplemente está sospechado de una participación necesaria en el delito, lo cual no quiere decir que efectivamente haya sido, incluso prácticamente no hay pruebas en la causa, lo cual yo me sorprendí porque después de un mes y medio de estar detenido dije, bueno, por lo menos debe haber un sustento probatorio importante y no, la verdad que ni siquiera el apellido de él surge de los expedientes. Entonces, yo más bien diría que la imputación o la acusación tiene que ver con una participación necesaria en proveer los datos de las víctimas. Pero bueno, esto nosotros estamos intentando demostrar que no ha sido así. ¿Tenía alguna vinculación personal con los otros implicados? No, 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 no. O sea, ni con Altino ni con ninguno de los otros. No, no, en principio ninguna vinculación personal. Bueno, este, ¿cómo sigue el proceso ahora? Es decir, ahora está en libertad pero sigue imputado en la causa. Sí, exacto. Luego de que el juez de control determina la libertad del imputado, la fiscalía por supuesto que se la otorga y apela esta sentencia judicial. Entonces ahora, bueno, esta apelación tiene efecto suspensivo, que se llama, es decir, él va a mantener su libertad hasta tanto una Cámara, que en este caso es la Cámara del Crimen de San Francisco, diga lo contrario. Entonces, en este momento está con un recurso de apelación por parte de la Fiscalía de Introducción de Marcos Juárez en la Cámara de San Francisco, decidiéndose si esa resolución del juez de control se mantiene o no. ¿Hipotéticamente esta causa podría ir a juicio oral? Sí, sí, exactamente sí. Sí, sí podría ir a juicio oral. Con él en libertad o con él detenido. Veremos qué resuelve la Cámara de San Francisco.